Esta es la historia de un sábado, que no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Toma el vaso y le tiembla las manos, apostando entre humo y sudor, y se agarra su tabla de náufragón, volviendo a su eterna canción. Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien, Es tan triste la noche que tu canción, sabe a derrota y a miel. Cada vez que el espejo de la pared, le devuelve más joven la piel. Se le encienden los ojos y su niñez, viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas, que le recuerdan quién fue. El más joven maestro al piano, vencido por una mujer. Ella siempre temió echar raíces, que pudieran sus alas cortar. Y en la jaula metida, la vida se le iba, y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea sumar. Pero a ratos con furia, golpea el piano, y hay algunos que han visto llorar. Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche que tu canción, sabe a derrota y a miel. El micrófono duele a cerveza, y el calor se podría cortar. Solitarios oscuros, buscando pareja, apurándose un sábado más. Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol. Y una voz que le dice, pareces cansado, y aún no ha salido ni el sol. Es tan triste la noche que tu canción, sabe a derrota y a miel. Gracias por ver el video.